Báilalo Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Si te hiciera lo mismo yo Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo guapo Estoy muy segura de rabia Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Sigue la cruz Música Si abusara yo de este amor Que te pareciera Que llorara por otro Cambiara por otro Y me lo comiera Si me agarraras como yo a ti En el mismo guapo Estoy muy segura de rabia Que me quieres y que me amas Que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Música Israel Quiere loco Música Agárralo Música 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 Música